Pero mire, se registró también una emergencia al inicio del desfile de la gran parada que se realizó en la vía 40. Varias personas que se encontraban en un palco fueron atacadas por abejas. El cuerpo de bomberos de Barranquilla atendió esta situación. Mientras los espectadores esperaban el desfile de las danzas y comparsas más tradicionales del carnaval, un enjambre de abejas atacó a un grupo de personas que se encontraban ubicadas en uno de los palcos de la vía 40 sobre la calle 75. Los organismos de socorro auxiliaron a los afectados y atendieron la emergencia. La bulla y la temperatura hizo que ellas se dispersaran un poco y atacaron a unas cuantas personas. Aquí dos máquinas de bomberos intervinieron, ya hicimos el traslado de algunas abejas a lugares seguros. Después de la atención, pudimos identificar que 30 personas fueron a los distintos puntos del MEC y a las ambulancias para ser atendidas. Tenemos dos traslados a centro asistencial. La emergencia retrasó el inicio del recorrido de los danzantes cerca de una hora, tiempo que aprovecharon para retocar detalles de los vestuarios e hidratarse. Tomar, bailar, disfrutar, tomar los fotos. Finalmente, después de retirar el panal de abejas y garantizar la seguridad de los carnavaleros, las danzas tradicionales contagiaron de alegría al público asistente. ¡Gracias!